Tenemos la primera banlist de MasterDuel, una banlist que a muchos no les ha gustado. Hola, ¿qué tal? Están ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! MasterDuel y esta vez vamos a hablar un poco de lo que es la banlist, un poco de mi opinión, un poco de lo bueno que hicieron de la banlist y también un poco de lo malo que hicieron de la banlist. Pero bueno, primero que nada, fecha va a estar implementada a partir del día 9 de mayo. Yo, por favor Konami pon esto ya como si fuéramos los gringos que ponen May 9 para que se entienda un poquito mejor, porque de todas maneras no estás poniendo primero el mes que el día, entonces está un poco agringado y no lo usamos así, por lo menos no en Latinoamérica, por lo menos no en México pues, siempre usamos primero el día y luego el mes, así que bueno. Luego tenemos que, bueno, debido a los resultados de cosas, van a hacer estos movimientos según ellos. Pero bueno, ahorita vamos a ver la lista de cartas prioridades ilimitadas, los vamos a ver de una mejor manera, pero lo que quería comentar era la bonificación por deshacer cartas debido a la lista de cartas prioridades ilimitadas. Si una carta recibe la designación limitada, semi limitada, prohibida en la lista, habrá disponible una bonificación de 20 puntos de creación si se deshace la carta durante el periodo indicado más adelante. Es decir, la destruyes y te van a dar 20 puntos extra durante todo un mes. Es a partir del día que se aplica la banlist hasta un mes después, eso suponemos que va a ser siempre. Eso quiere decir, aquí nos dan un pequeño ejemplo, en este caso de una carta ilimitada, eso quiere decir la que se pueden usar a tres copias, que pasa a ser limitada a una copia, habrá disponible una bonificación de 20 puntos de creación cuando se deshagan hasta dos copias de dicha carta. Son dos copias porque la reducción de la cantidad máxima de copias de esta carta que puede haber en tu deck debido a la lista de cartas prioridades ilimitadas también es de dos copias. Entonces sí, pasó de tres a uno, quiere decir que nada más dos copias no vas a poder usar, quiere decir que nada más dos veces vas a poder tener esta bonificación. Si la carta no tiene acabado, se obtendrá 30 puntos de creación, los 10 habituales más la bonificación de 20. Se obtendrán los 10 puntos de creación habituales si se deshacen más de dos copias o si la carta se deshace fuera del periodo. Entonces sí o sí tienes que hacerlo durante el periodo y si deshaces más de las copias de las que te van a estar cambiando en la lista, quiere decir, si cambia de dos copias a una copia, solamente vas a poder hacer una sola carta. Bueno, solamente vas a poder recibir una bonificación. Hay que tener cuidado ahí. Pero bueno, aquí creo que se puede abusar de esto. Tal vez se pueda hacer un exploit. No lo sabemos porque desgraciadamente dice nada más el ejemplo de si no tiene acabado, más no dice nada de si tiene acabado. Yo supondré que de todas maneras funciona cuando tienen acabados, quiere decir si es brillante o prismática, dando la posibilidad de que pueda hacer un exploit. Ejemplo, si una carta Venten, que es una de las cartas que va a estar limitada a uno, vamos a poder transformar dos. Vamos a tener la bonificación de dos. Entonces si no tienes ninguna Venten, puedes crear dos Venten a ver si te sale alguna prismática o brillante y cuando ya sea limitada, en el peor de los casos, si no sacaste ningún brillo, pues recuperas tus SRs. Pero si sacaste algún brillito, ahí es donde obtienes más. Por supuesto, ojo, no estamos seguros de esto. ¿Por qué? Porque no nos lo especifican. Solamente dicen el ejemplo de si no tiene acabado. Pero supondré que sí, porque pues usa una bonificación de 20. Entonces básicamente es, te voy a dar lo mismo de siempre, más 20. Entonces aquí el exploit es simplemente deshacerse de un poco de cartas, crear un poco de cartas si es que no las tienes y listo. A ver si te sale alguna brillante prismática. Pero bueno, tal vez sea esta la razón por la que no tocaron ninguna carta UR, porque muchos se están quejando de las cartas que tocaron. Muchos dicen que deberían haber tocado otras cosas, también prohibido cosas, pero no le hicieron y básicamente las cartas con más rareza son SRs. Ninguna UR y tal vez sea por esto mismo. Pero bueno, vámonos a las cartas. Vale, usaré la página de Master Do Meta para que se haga más fácil ver las cartas. Como dije, nada más hay tres cartas SRs. Por ejemplo, si quieren deshacerse de estas dos, nada más van a poder deshacer una sola copia. Y si quieren deshacer una Venten, solamente van a poder deshacer dos copias de las cuales te van a tener bonificación. Entonces, si es que sí sirve el exploit, solamente van a poder hacerlo con estas tres. Una, una y dos. Vale. Entonces, empezamos con las cartas limitadas a uno. Cyberángel Venten. Esta carta le pega más al deck Drytron. Es el deck que creo que ahorita está en tier uno. Ya que esta carta es un muy buen buscador de cualquier monstruo Luz Fairy. Siento que el golpe está bien porque de todas maneras, Venten es una muy buena carta y también, o sea, si estás pensando futuro, esta cosa también se va a estar usando para otros decks, futuros decks, bla, bla, bla. Entonces, también que ya lo estén haciendo, por supuesto, el deck de Drytron, de todas maneras, va a seguir estando fuerte. Pero sí, un muy buen golpe. Luego tenemos también limitado a uno, Conquistador de la Tierra Dorada. Ahora, esta carta en el deck Eldich es muy buena. ¿Por qué? Porque puede destruir una carta, cualquier carta, boca arriba en el campo y lo mejor de todo es que no seleccione. Súper buena carta, igual siento que es una muy buen golpe. Igual, no es que estén matando al deck, pero está bien por el momento. Luego nos pasamos ahora sí a las semilimitadas, una carta que esperábamos mucho, D-D-Dynamite. La carta que todos los bots están usando debido a que puedes ganar el duelo en un solo turno, hacer un OTK. Y ahora, muchos van a decir, oye, pero si está limitado a dos maneras, se puede seguir haciendo el OTK. Sí, pero lo que le quita es la consistencia de hacerlo. Ejemplo, usan una carta de trampa, la Trap Trick, la cual destierra una carta de trampa normal para poder setear otra con el mismo nombre. Entonces, si está limitada a dos, obviamente no puedes desterrar una D-Dynamite para poner otra, ya que nada más vas a tener una sola. Entonces ya le quitaste ese buscador a esta carta. Y la otra es un monstruo, creo que se llama Lilith, la cual se puede sacrificar a sí misma para poder seleccionar tres cartas de trampa normales y el oponente elige una de ellas para que se coloque al azar. Entonces generalmente, si no tenías ninguna D-Dynamite, seleccionabas tres y bueno, te colocaba. Ahora ya nada más puedes seleccionar dos y hay la posibilidad de que te agarre la otra, pero bueno, de todas maneras ya no tienes el buscador. Y bueno, ahí más que nada era cuando sacabas una ya, activabas esa cosa, seleccionabas dos de ellas que te hacían falta y una de las trampas de las Trap Tricks y así asegurabas tener la segunda. Ahora ya es imposible hacer eso porque la Trap Tricks ya no te sirve para sacar la segunda copia de esta. Entonces, este es el verdadero golpe a esta carta. Ya no tiene consistencia. Pero bueno, así como el deck de auto-FTK, seguramente la gente va a encontrar una forma de seguirlo usando, pero ya no va a ser consistente. Vale, una carta que sí esperábamos. Luego tenemos Zeka Light, la cual es básicamente un Pod of Grit, especialmente para los decks que no tengan ni una sola carta de Magia y Trampa, más que esta, o que corran muy pocas cartas de Magia y Trampa. Entonces, está bien esta. Luego nos vamos a Fusion Destiny. Ah, eso es algo que no mencioné. En las noticias dicen que hay algunos golpes que son porque muy pronto van a salir algunas nuevas cartas. Entonces, Fusión del Destino es para poder fusionar cualquier cosa que liste Héroes del Destino. Entonces dicen, pero pues Héroes no es tan guau. Esta cosa se va a volver muy competitiva y no en los Héroes. No, va a ser en cualquier deck. Cualquier deck que pueda sacar a la Anaconda. Esta carta puede enviar cualquier carta de Fusión, Fusión del Destino, y luego hacer el efecto. Y dirás, ah, pero ¿qué carta van a sacar? Bueno, como dije, es para cartas futuras y es para el Enforcer. Esta carta que todavía no tenemos, pero que debería estar saliendo en el siguiente pack. Destiny Hero Destroyer Fenix Enforcer. Esto es lo que realmente quiere impedir Konami, que pueda hacer tan fácil esta cosa. Entonces, es más bien un golpe preventivo esta carta. Y bueno, ya con eso nos están confirmando que muy pronto seguramente la siguiente expansión va a traer este Héroe del Destino. Vale, luego nos pasamos ahora sí a cosas que no entiendo mucho. Bueno, primero vamos a decir una de las que sí estoy un poco de acuerdo y luego ya todas las demás que estoy como que meh. Tribrigada Fractal. Muy buena carta para el deck de los Tribrigadas. Igual, está en el competitivo. Creo que está bien el golpe. Digo, obviamente nada más de pasar de 3 a 2, pues, eh, no es un golpe tan guau, pero sí le va a bajar un poco la consistencia, ya que es su combo inicial. Ahora sí, nos pasamos a las cartas que es como ahhh, duelen un poco. Primero, The Phantom Knights of Thorn Scales. Esa carta, por supuesto, solamente es para Phantom Knights y la verdad es que Phantom Knights no está en el competitivo actualmente, pero esto es más que nada debido a otra carta, número 86, si no mal recuerdo es, sí, Wrongabongo, una carta demasiado poderosa y que solamente se puede hacer con niveles 4 guerreros. Entonces, como Phantom Knights spamea monstruos, guerreros y algunos cambian de nivel de 3 a 4, es uno de los mejores decks para poder hacer a este, pero pues la verdad es que si este es el problema, entonces mejor toca esta carta. ¿Por qué? Porque si no, luego en el futuro vamos a tener, no sé, otro deck, un nuevo deck de guerreros que pueda también spamear monstruos y que crees, van a volver a tener que hacer ese mismo golpe. Van a tener que volver a golpear otra carta a 2 o varias cartas a 2 nada más para dejar a este güey, entonces mejor de una vez golpea a este güey. Digo, aquí no es como en Duel Links en donde si estás golpeando varias cartas al mismo número, pues en teoría estás prohibiendo cartas y ya con eso no necesitas prohibir exactamente una carta. Puedes darle la vuelta a prohibir cartas. Pero aquí no, aquí sí es, tienes que ir directamente a prohibir la carta que te está dando problemas. Pero bueno, ni idea qué pasó. Vale, luego nos vamos a otra limitada a 2, Laolao, otro deck que está en el competitivo Virtual World. Igual, esta carta es lo mismo que la anterior. No era tan necesario pegarle. ¿Por qué? Porque su principal problema es, si no mal recuerdo, el True King. True King de las calamidades. Yep, una carta limitada a 1, simplemente era prohibirla y listo. Principalmente se usa en Virtual World precisamente, Fluffal y Earth Machine. Entonces sí, si este es tu problema, mejor toca esto y ya con eso, futuros decks que podrían sacar esta carta no lo van a poder hacer porque ya está prohibida. Pero bueno, ni idea qué está pensando que no hay por ahí. Luego tenemos las Lirulusk, otra carta buena para un deck específico, limitada a 2. No está en el competitivo actualmente este deck, pero bueno. Luego nos pasamos a Prankids, también el deck de Prankids no está en el competitivo, si no mal recuerdo nunca lo ha estado, pero hay un deck que usa esta carta que sí lo está y es Adamancipator. De hecho creo que Prankids usa esta carta a 2 nada más de todas maneras, pero Adamancipators sí lo usa a 3 debido a que es una carta roca precisamente. Entonces más que nada quieren que no se usen las 3 copias en ese deck y también a la de Adamancipator le tocaron el Analyzer. 2 cartas tocadas para Adamancipator, pero bueno, lo bueno es que pueden tener varias otras cartas de tierra, de roca, pero este es el verdadero golpe. Ahora, si se fijan, todos estos golpes no son tan wow como dijimos, si se fijan, no están tocando realmente el problema para todas estas cartas y eso es lo principal que la gente está quejando. Oye, ¿por qué no tocaste algo bien de los decks? Creo que el único decente para un deck en específico fue este y obviamente todas las demás cartas que ya habíamos hablado antes. Pero sí, como que está un poco floja esta panlist. Y bueno, al final tenemos la liberación del Red Eyes Darkness Metal Dragon que la verdad es que ya esperábamos, la verdad es que desde que salió limitada a 2 fue como que Konami ya sabes que puedes liberarla en realidad, no habrá ningún problema. Pero bueno, salió limitada a 2 y luego dijeron oh sí, ya la podemos liberar. Vale, y listo, esas son las cartas prohibidas y limitadas de la siguiente actualización. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Fijan, está como separado, ¿no? Las cartas que dijimos que estaban muy bien fueron las primeras y aquí hay como una línea divisora en donde ya empieza ¿eh? Pero bueno, las estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Me olviden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Yu-Gi-Gi-Master más noticias y más filtraciones y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.